Y agradezco la asistencia, señor secretario del Ayuntamiento, muchas gracias por acompañarnos, Iván, a la regidora Marta, también gracias por acompañarnos, al director de Turismo y Comento Económico, Alejandro, gracias, también saludar a la regidora que me acompaña, muchas gracias, Irma, por acompañarnos, de igual manera también a la directora de Cultura, Lupita, gracias, al regidor, también, muchísimas gracias, Juan Adolfo, y a nuestro secretario de Desarrollo Social, muchas gracias, director. Agradecerles la presencia en este inicio de semana, la última semana, ya de este mes de septiembre, iniciando los días. Y en la parte de la gente, tú ves, tiene dos temas a tratar que nos parece sumamente importante poderlos dar a conocer, sobre todo al municipio, a la región. Uno de ellos tiene que ver con el tema de la feria de la silla. Compartirles que por la situación que ya se conoce, que ya ustedes conocen, que está atravesando nuestro país, pero también, o sea, no de los casos confirmados, 20 personas que perdieron la vida. Salvador Estelante en los últimos días ha estado diario con cifras también de nuevos contagios. Y nosotros no podemos ser un gobierno municipal que no tenga ni la sensibilidad ni la responsabilidad para con la población. por ello que tenemos, por lo menos, se han llevado ya un par de mesas con el comité organizador de la feria de la silla en Ocopeo, platicando con ellos, el director de turismo, la regidora también del turismo, y más compañeros platicando sobre el cómo se iba a manejar este tema que para nosotros es un evento mucho, muy importante, lo ha sido año con año. Sin embargo, yo agradezco mucho, agradezco al comité organizador, y yo agradezco también a la tenencia de Ocopeo, porque pues hoy no hay condiciones para llevar a cabo la feria, dado justamente a las cifras por el tema de COVID. en los últimos días, yo voy a darles unos datos, que es justamente tomar esta decisión, porque ya lo decía, no podemos nosotros llevar a cabo una feria con un municipio que está saliendo también día a día con casos positivos. aquí está, miren, los datos que nos envían justamente la jurisdicción sanitaria de esta semana que llamamos nosotros de salir. Para Santador Escalante, nosotros ya tenemos doscientos setenta y cuatro casos confirmados, precisamente, perdón, para reclarecer la gestión sanitaria del pobre, pero hablando de Ocopeo, que es el tema justamente que nos trae. Al día viernes, porque es una estadística que nos mandan semana por semana, Ocopeo ya tiene ochenta y tres casos confirmados, ochenta y tres casos que están todavía en proceso de recuperación. esta es la decisión, esta es la decisión, esta es la decisión que nos llevó justamente a esta si vamos nosotros a no suspender, vamos a llevar a cabo el concurso tradicional que se ha hecho de nuevo. Gracias, entonces. El concurso tradicional de la de la SIE estaría llevándose a cabo en este concurso el día el domingo, domingo diez, domingo diez, se estaría llevando a cabo el concurso, el concurso va a estar combinado, como siempre se ha hecho con el Instituto del de su estado, también combinados con la Secretaría de Turismo del Estado y por supuesto el gobierno municipal. Con ambas instancias, se ha publicado ya, se giró también ya los documentos correspondientes donde les estamos notificando que únicamente estaríamos llevando a cabo nosotros el concurso el día 10. En esto yo le voy a ceder ahorita el uso de la palabra al director del turismo para que puedan exponernos un poco sobre el concurso en que va a consistir, cuál sería la dinámica, cuáles serían los premios que estarían generando para nuestros artesanos de mueble en la tenencia y sobre todo se estaría publicando ya también la convocatoria el día de hoy a través de ustedes, de los medios digitales y la estaríamos ya también publicando en las nuevas plataformas y dándoselas a conocer a la ciudadanía para que los artesanos de el mueble, nuestros artesanos de Ecopeo puedan conocer las bases a participar y sobre todo conozcan cuál sería la premiación que se estaría entregando ese día. Agradecer, aprovecho la palabra, agradecer a las autoridades en la tenencia, en la tenencia, agradecer a todos quienes son parte que se han involucrado en estas decisiones, lo importante que es hoy cuidar y se va a guardar la salud de Salvador Escalante y particularmente la tenencia por el tema tan importante. No podemos dejar tampoco la fecha o este año que pase así desapercibido, es por eso que queremos llevar a cabo solamente el puro concurso de los muertes y que bueno, esperando cuando la población logre llegar a estar vacunados en la mayoría o por lo menos un 90% de población vacunada, el siguiente año las condiciones del 2022 sean otras, sean mejores y que bueno, pues ya nos estemos dando la oportunidad de volver a revivir estas fechas que para nosotros son sumamente importantes. Le voy a ceder la palabra al director Alejandro para que nos comenten las bases sobre el concurso. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias, compañeros de camino, directores presentes, abogados de comunicación. Muchas gracias a todos los presidentes de la República. Pues sí, en base a lo que comenta nuestra presidenta municipal, es en lo que ella está mencionando, se tomó la determinación y la decisión de llevar a cabo los recursos de la feria, también con la finalidad de que los artesanos, pues aprovechen ese recurso que viene por parte del Instituto de Artesanías, las artesanías, las tendrías de vivir. Estamos en coordinación con ellos, conjuntamente con el ayuntamiento. Ahorita nos acaba de hacer llegar la convocatoria en base a cómo se va a llevar a cabo por el concurso de la feria de las sillas, del winomo y del terrestre. Gracias. 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 coordinados con el Comité del Concurso que está integrado por las 100 personas, por el señor Vicente Martínez Díaz, que es el presidente de la cadena productiva de artesanos y del Comité del Concurso, el señor Francisco Morales como secretario del Comité del Concurso, el señor Grisado Ustedes Quinojo, que es el tesorero del Comité del Concurso. También les comento que la transmisión será otorgada con un 50% por parte de artesanías y el otro 50% será por parte del Ayuntamiento, en lo cual ya se tiene el convenio realizado. Y la entrega de premios será como le estipulan hechas convocatorias, en la cual les voy a hacer mención a los siguientes. Las bases. El Instituto de Artesanos Michoacán organiza este evento para estimular a los artesanos a elaborar piezas artísticas y artesanales de calidad. Podrán participar todos los artesanos del lugar, inscribiendo hasta dos piezas como máximo por persona, en cualquiera de las categorías o ramas convocadas. Para este concurso, y que no haya participado anteriormente en ningún otro concurso o certamen, las piezas artesanales presentadas al concurso deberán estar contempladas en la rama de producción artesanal, reconocidas por el Instituto y elaboradas con materiales, motivos y técnicas tradicionales. En las siguientes categorías de participación, las ramas artesanales y el objeto de la receta convocatoria son sillas, muebles, empalmado, textil de algodón, punto de cruz, vestidos, rodados, deshilados y artesanías sin minuto. De la inscripción, recepción y calificación, las piezas artesanales deberán ser presentadas a inscripción, personalmente por el artesano titular y creador de ellas. Al momento de presentar su obra a inscripción, el artesano deberá cumplir con los siguientes requisitos. Ser artesano, que trabaje sillas, muebles, empalmado, textil de algodón, bordados, destilados y minuto. Copia de identificación vigente, oficial y libre, CURT, copia visible y full formato actual, copia de comprobante al domicilio. Sin estos documentos, no se inscribirá a ninguna pieza. La calificación de las piezas artesanales se llevará a cabo un día 10 de octubre de 2021 por parte de los miembros del jurado calificador. A partir de las 14 horas, la ceremonia de declaración de ganadores y entrega de premios se realizará el día 10 de octubre de 2021 en punto de las 13 horas. De comprobarse alguna anomalía respecto a la autenticidad de las piezas inscritas, el jurado calificador y el comité organizador resolverán el procedente bajo su consideración, teniendo la facultad para descalificar al participante y su pieza, así como imponer una sanción al artesano consistente en la restricción a participar en posteriores concursos durante tres años. De los premios, el Instituto del Artesano y Sorgano otorgarán a dos concursantes que permitan vinculados calificadores como ganadores los siguientes premios. Lugar A. Sillas. B. Muebles. C. Empalmados. D. Textil de 1 de punto de cruz. El premio será por cuatro mil al primer lugar. En muebles, el premio en primer lugar será de seis mil. En empalmados, el premio en primer lugar será de tres mil trescientos y el punto de cruz del premio en primer lugar será de dos mil. Segundo lugar, mil quinientos, cinco mil en muebles, dos mil setecientos en empalmados y mil quinientos en textil. Tercer lugar, tres mil al de la ciña, cuatro mil quinientos al de los muebles, dos mil quinientos al empalmado y mil pesos al punto de cruz. En vestidos, destilados y minumo, entre el primer lugar será de dos mil quinientos pesos, el destilado por dos mil trescientos pesos y dos mil por el minumo. El segundo lugar, para vestidos, el premio será por dos mil trescientos pesos, el destilado por dos mil y mil quinientos en su minuto. Hacemos mención que se hará y se otorgará un premio especial por la cantidad de diez mil pesos y sólo se entregará un reconocimiento y un premio por cada artesano ganador. Del jurado calificador, el jurado calificador será rescindado por el Instituto de la Artesano Michoacán, mismo que estaría integrado por personas de reconocida soprencia moral y con conocimiento en la materia. El fallo y la determinación del jurado calificador será inapelado. Y el comité organizador estará integrado por representantes del Instituto de la Artesano Michoacán y el comité organizador tiene reservado el derecho de dedicar su autenticidad de la autoridad de las piezas artesanales participantes. Se conformará la comisión de vigilancia que estaría integrada por el IAM, el Ayuntamiento de Salvador Escalante y artesanos de las dos carreras. Esto es prevé que mencionar lo que viene conforme a los convocatorios, como emitidas por Casa de Artesanías, por parte de las seis, Emilia Reyes Oseguera, directora general del Instituto de la Artesano Michoacán, en la que igual también se le va a dar su difusión correspondiente, cuando la tengamos de manera impresa, para que ellos empiecen su difusión correspondiente, ellos la deben hacer en el papel o para llevar a cabo dicho concurso. Y pues de mi caso sería todo placer. Gracias. Gracias, director. Bueno, ya nos daba lectura sobre las especificaciones de la convocatoria, la cual se publica a partir de este momento, ya en todos los estragos en la tenencia, se comparte también en las diferentes plataformas digitales, para que los artesanos, los propios del mueble, puedan inscribirse y puedan participar el próximo domingo 10 de octubre. Y en el otro tema, tiene que ver con una convocatoria que también queremos dar a conocer. Primeramente, compartirles que este gobierno municipal está trabajando muy fuerte por el rescate y la promoción a nuestro pueblo mágico, sobre todo, queremos acercar a uno de los mejores destinos turísticos en el país. Y para ello, nosotros consideramos que es importante rescatar todas las historias, los mitos y las leyendas de Santa Clara y del municipio. Las cuales queremos empezar a darlas a conocer, a promoverlas, sobre todo que cuando los turistas nos visitan, visitan Santa Clara, visitan el corazón de Michoacán, pues podamos nosotros también hablar, narrar y contarles lo que caracteriza la historia de Santa Clara. Para ello, se está lanzando una convocatoria que estaría publicada también el día de hoy y que estaría, tendría su vencimiento a partir del día de hoy, vencería el registro el día 15 de octubre. El concurso se estaría llevando a cabo el día 20 de octubre, y todo esto en el marco del próximo, el mes de noviembre de noche de muertos. La convocatoria tiene como nombre, concurso de mitos y leyendas, Santa Clara cuenta 2021. Este es el nombre del programa que le estamos dando nosotros a este concurso y queremos que Santa Clara nos cuente sus historias, nos cuente las leyendas, los mitos que hay en las casas, en el centro histórico, además de los espacios y edificios públicos, monumentos históricos que nosotros ya conocemos de la cabecera municipal. También es importante que la ciudadanía nos exprese, nos cuente, porque a partir de que nosotros tengamos las mejores historias, los mejores mitos, estos van a empezar a ser escritos y narrados por la universidad, muchas gracias a Nicolás Leinando, a través de la facultad de Historia, va a estar acompañándonos en todo este proceso de concurso, uno de los profesores y maestros de la Universidad Tercadrático, que va a ser, que nos va a ayudar justamente a la redacción y a narrar los textos para que nosotros podamos tener el material necesario, que va a ser, y que vamos nosotros a empezar justamente a contarle al cristianismo. Queremos también que esto sea el inicio que nos lleve a poder tener nosotros un libro que empiece a contarse y que nosotros podamos empezar a armar, serán las primeras páginas que se van a escribir de este libro sobre el santuario, sobre sus historias, sobre desarrollar, ir para usar el activismo, pero va a ser de manera de comunitar. Por eso la importancia de empezar a trabajar con esta parte, sobre todo preservar la identidad y la cultura que tenemos en este pueblo mágico. Yo quiero cederle la palabra a la directora, a la cultura, a la maestra Guadalupe, para que ella pueda expresar y me pueda reconocer cuáles son las bases de esta convocatoria, quiénes pueden participar, quiénes de algún gusto, las fechas, plazos, bueno, todo lo que conlleva. Adelante, directora. Buenas tardes, presidenta y compañeros, directores y guiores, en el departamento que nos acompaña, en la coordinación, les voy a leer las bases que son necesarias para el consumo de estas experiencias. Número uno, la participación de la participación de la participación de hombres mayores de 12 años de edad, que han sido policías en el municipio. Número tres, los textos tendrán como tema una leyenda o un mito de la comunidad a la que pertenecen con formas alineadas a la cabecera municipal y tendrán como excepción máximo de descortes. Cuatro, los textos deberán entregarse escritos en computadora o en español, justificados o tipografía, cines, un romance de otros puntos. Cinco, los trabajos deberán ser entregados de manera empresa, firmados por los autores y participantes, así como datos de gestión, canción, nombre, número de teléfono, correo electrónico, localidad en la que habita, copia del arte de nacimiento y copia simple de INE en caso de tenerla. Seis, los trabajos podrán ser entregados desde la publicación de esta convocatoria hasta el día 15 de octubre del 2021 en las oficinas de la presidencia municipal en la calle Ignacia I.N. Número 56, Colón de Centro San Blanco. Siete, los mejores trabajos serán seleccionados y deberán presentar una narración facilitada de su mito o rellena, considerando un tiempo máximo de cinco minutos. Ocho, el narrador o narradores pueden apoyarse en escenografía, vestuario o musical. Nueve, la selección de los textos será notificada a cada participante vía telefónica. Si no se recibe notificación alumna, se toma por entendido que su texto no ha sido seleccionado. 10, se premiará a los tres primeros lugares de la siguiente manera. El primer lugar, cinco mil pesos. El segundo lugar, diez mil. Y el tercer lugar, dos mil. Asimismo, los tres primeros lugares participarán en la celebración de los dos días, 30 de octubre y uno, dos de noviembre de 2021, que se llevará a cabo con motivo de la celebración del día de muertos. Los resultados de la premiación serán dados a conocer el día 20 de octubre en el 60 años, en las instalaciones del auditorio de la Casa de la Cultura, donde se lanzará la presentación. La premiación será entregada el día 30 de octubre de 2021 en el marco de la celebración, la hora y el lugar se formarán como oportunidad. La convocatoria queda abierta a partir de la publicación que será presente y se realizará el día 15 de octubre de 2021 a las 18 horas. Y por último, el jurado calificador estará entre encegrado para los campeonáticos y especialistas en la materia de la literatura e historia, poner la trayectoria y el veredicto será inepelado. Y último, los casos no previstos en la presencia serán respuestas por el comité organizador. Gracias. Gracias, directora. Estas son las bases, lo que ya nos acaba la lectura, son las bases para participar justamente en este concurso de Santa Clara Cuenta 2021. Lo compartía yo al inicio, es poco lo que tenemos nosotros documentado en el municipio, es poco lo que se ha encontrado en los archivos históricos de Santa Clara y el esfuerzo tiene que ser por la ciudadanía. Somos un gobierno municipal, en la participación de los sectores, de los grupos y sobre todo de la ciudadanía para cada una de las actividades que nosotros estemos realizando. Con ello, pues queremos darle vida, queremos darle que Santa Clara empiece a recorrer este rumbo, que Santa Clara empiece a centrar las bases para poder tener nosotros una verdadera parada de desarrollo que nos lleve a mejorar, por supuesto, reactivar la economía en nuestro municipio. Agradecerles y pedirles que nos ayuden para que a través de los medios, a través de las páginas digitales y a través también de los medios que nos pueden ayudar a la publicación de ambas convocatorios. La de la silla y la de medios y leyendas de Santa Clara Cuenta. Agradecerles mucho la presencia esta mañana y si hubieran alguna pregunta en torno a las dos actividades que se estarían realizando, pues con mucho gusto estamos a sus órdenes. Gracias. 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 Sí. Bueno, si no hay ningún comentario, pues agradecerle mucho. Yo voy a cerrar porque esta persona solamente de un llamado. Quiero hacerle seguirle haciendo a la población al Salvador Escalante. A no bajar la guardia. La pandemia no se ha ido, los números todos los días siguen y siguen aumentando en el Estado, cobrando más vidas y nosotros con el esfuerzo que estamos realizando con las autoridades sanitarias y sobre todo pidiéndole a la población que el uso de tu boca es obligatorio. La pandemia no se ha ido, los números todos los días, hace algunos días cuando vimos inicio nosotros a la campaña, justamente a la campaña de salud para la gente frente al COVID, pues fuimos nosotros trabajando siempre coordinados con los sectores dándoles a conocer en qué consistía esta campaña, instalando los filtros sanitarios, los quianquis de los fines de semana, instalando también o llevando a los negocios y a las tiendas las medidas, las recomendaciones que se tienen que seguir con el propio transporte público para que bueno, pues nosotros tomarnos la conciencia de que con de bocas es obligatorio en todos los espacios públicos donde nosotros nos encontremos. Y para eso nosotros hablamos que serían 15 días intensos donde estaríamos recorriendo a las comunidades las tendencias para dar a conocer justamente las nuevas medidas que estábamos nosotros llevando a cabo y que si pasados esos 15 días, pues la población seguimos todavía con esa resistencia de no querer cortar, de no querer utilizar el propio bocas, pues empezamos nosotros justamente ya a tomar y vemos nosotros tomando ya otro tipo de medidas y y lo adelanto, si es necesario, nosotros vamos a estar siempre siempre pegados al decreto que fue publicado justamente por el gobierno del estado y que fue también publicado por el congreso de Michoacán para que el pobre bocas lo cortemos todas y todos en todos los espacios donde nos encontramos. Y si no se cortan, si no se cortan, si no se cortan, si no se cortan por bocas, pues ahí está, las opciones son muy, muy claras, somos merecedores y aceptadoras de secciones y en estos casos de poder llegar. Así que, como es importante, yo voy a insistir haciéndoles todavía el llamado y viendoles también a los intercambios de orden y pidiéndoles también a los hombres de ferencia que nos ayuden a lograr esfuerzos. ellos son la primera autoridad auxiliar sobre la cuenta del ciudadano está ahí en un corto pedirles mucho que nos ayuden a regularizar también esta parte y con lo que respecta justamente el tema de la feria de la silla por eso la decisión y por eso agradecer al comité organizador que haya aceptado que no se lleve a cabo la feria únicamente llevar el concurso con todas las medidas y los cuidados pertinentes y seguir insistiendo de la operación de manera muy específica porque son días que para nosotros tenemos bajo la tradición que nos ha llevado a celebrar estas fechas lo que respecta a la autoridad civil no estamos nosotros sumados a la realización de ningún evento y de ninguna actividad yo sí le quiero pedir muchísimo también a la ciudadanía propiamente para que pues sigamos generando esa conciencia por la propia salud y por la propia vida de nosotros mismos y finalmente les decía que con lo que respecta al tema de la convocatoria de Sancar a Cuentas de 2021 quien nos va a acompañar y nos va a estar acompañando en todo este proceso a partir del día de hoy con la recepción de las primeras leyendas o mitos que empiecen a llegar a las oficinas de la cultura a la oficina de la medición del turismo y a los regidores de cultura y a la regidora de turismo son ellos los canales para que nos puedan hacer llegar justamente estos niños y estas historias queremos que Santa Clara tenga su propia historia traducida a través de un libro que les decía que empezamos nosotros a trabajar y lo vamos a hacer de la mamá con el doctor Oriel Gómez él ya que ha trabajado en el libro de la doctoría es justamente el escritor de la doctoría o la parte de la doctoría tenga también esta narrativa y bueno pues Santa Clara por inicia justamente de la mamá con la universidad en Chateana pero particularmente con el doctor Oriel esta traducida que nos va a llevar a tener de Santa Clara que merecemos y el municipio que queremos pues muchísimas gracias que tengan un muy buen día y excelente inicio de semana gracias